La sociedad chilena fue organizada y estructurada a través de un Estado unitario cuya organización municipal fue dictada por un gobierno militar autoritario. La Ley Orgánica de Municipalidades, o LOM, establece tres tipos de atribuciones privativas compartidas y supletorias. Son atribuciones privativas 1. La formulación, ejecución y fiscalización de la política y del plan de programas de desarrollos comunales de acuerdo con los planes y programas respectivos de nivel superior regional. 2. La elaboración, modificación, ejecución y control del plan financiero y del presupuesto municipales. 3. La administración de los bienes municipales y los nacionales de uso público. 4. La aplicación de normas sobre transporte y tránsito público. 5. El aseo y ornato de la comuna. 6. La aplicación de las condiciones que determine el respectivo plan regulador comunal de las normas legales de construcción y urbanización de acuerdo con las instrucciones del ministerio respectivo. O sea, podría extenderme más. En Colombia los municipios deben realizar la planeación urbana que contendrá reglamentación de la construcción y desarrollo de programas habitacionales, localización de servicios públicos, fijación de zonas de descanso o recreo y organización de sus servicios, regulación de dimensión de los lotes, de las unidades de habitación y de las personas que pueda albergar cada unidad y zona urbana. Deben elaborar el plan regulador del crecimiento urbano, disponer sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de calles y los permisos para ocuparlas por empresas de interés municipal tienen a su cargo la policía. Los municipios pueden decretar la expropiación de inmuebles para la realización de obras. De acuerdo con el decreto ley 77 de enero de 1987. Vale decir que si estamos hablando del año 90 de estas regulaciones y nos saltamos directamente al Estado de Perú, en este Estado unitario la Constitución distingue las municipalidades provinciales de las distritales y establece disposiciones en general y para cada una de ellas en general. Las municipalidades son competentes para acordar su organización interior, votar su presupuesto, administrar sus bienes y rentas, establecer recursos, regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito. Bueno, o sea, cada municipio así estructurado desde la década del 90, en toda Latinoamérica, la Latinoamérica afro-indo-sur-latinoamericana, no carece de la invasión de los espacios físicos. Cuando yo me pongo a pensar que en diciembre de 1999 había una especie de trabajo sobre la invasión de los espacios públicos y hoy en día ya directamente podemos hablar de la invasión de los espacios privados. El terreno que se ha perdido a manos de las derechas fue terreno estratégico en referencia a derechos humanos, a derechos culturales, a derechos laborales y a derechos de privacidad. Con la pérdida de la privacidad se pierde el control de las libertades humanas, el control independiente, el control privado, digamos. El control privado en referencia al ciudadano, no el control privado en referencia al sector inversor privado. El sector inversor privado, de hecho, se queda el derecho a privacidad de los pueblos a través de la invasión de datos personales. Regulando así la vida humana como un Estado dentro del Estado, un Estado totalitario neoliberal capitalista. Es mentira que exista en la actualidad una persona de mi edad, yo tengo 43 años, nací el 11 de mayo de 1974, es mentira que exista dentro de los cuadros militantes políticos que presentan los partidos políticos una persona de mi edad que aglutine todo el rango de actividades y de conocimientos que yo manejo. Es una total falacia. Por eso es que me atacan en equipos de cantidad de gente, porque en el 1 a 1 no tienen ni mínima ni remota chance de ganar siquiera un cuarto de discusión.